Yo no voy a llamar a la policía por algo tan pequeño, yo no tengo miedo, Moni. ¿Cuál es el teléfono de la policía, Moni? Siento algo. ¿Qué sentís? No, 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 ¿qué es siento algo? Siento, siento... Siento, 113. No, 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 pará, pará. Esa es la hora. Voy a probar con el 101. Bueno. Ay, Dios. Ay, Pipi, ¿qué pasó? Tu hija en el otro teléfono hablando con un tipo con una voz muy gruesa. Pipi, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo único que te pido, por favor, decime dónde están las balas, ¿dónde las escondís? Bueno, Pepe, las escondí. Para que coge con su mente infantil, no las encuentre. Pero yo con mi mente infantil tampoco las encuentro. Están en tu copa de fútbol 5. No, no te metas con lo que más amo en la vida. ¿Tu familia? Iba a decir las copas de fútbol 5, pero la familia también está bien.